buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más bello que va a ver hoy lo más lindo que llega a su vista a sus ojos a su cara claro lo más caro muy lindo así mismo es un hombre lindo no es tan mezquino como tú todo el que no reconozca mi belleza díganle mezquino el que no entiende la palabra mezquino que vaya a google que google le dirá qué quiere decir porque la de videos o menos se conoce mucho o hay una diferencia con la envidia por ejemplo cuando la gela el que envidia no quiere lo que usted tiene se lo ha dicho muchas veces si a usted lo envidia en ese que lo esté viviendo no quiere lo que usted tiene él quiere que usted no tenga lo que usted tiene usted tiene un carro un carro por la casa él lo envidia pero no porque quiere ese cargo su cultura no le llegan a pensar en tener ese carro es porque no quiere que usted tenga ese carro ni esa casa de lujo pueden entender para eso hay tantos envidiosos y mezquinos también como ustedes por el programa reconoce mi elegancia y que van a hacer este fin de semana es un fin de semana largo y van a hacer algo importante en agua bueno una gran ciudad tiene playa preciosa incluso le están haciendo un malecón bellísimo uno de los mejores para recorrer que tenga del país lo están haciendo llenarios en agua una ciudad muy empujante pero ya no hay trabajo pero tengo una gran amistad a su habitad a comer gratis y éste vamos a ver y se va a quedar la mierda el arroyo de una beca que tiene el campo de hoy al domingo porque el domingo me voy en helicóptero para abacoa para jarabacoa que hay un festival del merengue allá que organiza mi gran amigo y hermano luis medrán pero el domingo ya el helicóptero está ahí vamos para allá para jarabacoa es una ciudad muy bella jarabacoa para que los invitarlos y que sea que hacen ustedes encima de un helicóptero hay mucha gente que le ha llamado la atención que el presidente de la república luisa vida de mi compadre invitara al presidente de estados unidos a venir al país es la primera vez en la historia que un presidente dominicano invita a un presidente norteamericano pueden entender para que tiene la importancia de esa invitación viene porque quieras o no estados unidos tiene una grave influencia en américa en todos los países de américa y es un aliado de este país un aliado y amigo de este país entonces abinader pues invitó a joe baile a que viniese a una cumbre de américa aquí y también que aproveche las playas pero son playas impecables bellas preciosas está entre las mejores playas del país del mundo entonces si alguno se lo encuentran grande aquí han venido el presidente el presidente ha venido a que hay vil clinton pero después que ya salen de la presidencia la importancia está en que vengan de siendo presidente porque yo viaja muy poco américa y según uno de esa gira que haga yo yo de baile por américa viene a que la república pueda eso sería histórico de mi compadre luisa bien a ver pues se llevaría eso esa gloria porque como dije la primera vez que se invita a un presidente norteamericano a este país han venido secretarios de estado vicepresidente tal vez que no sé si vicepresidente pero el caso que los altos rangos más altos no han venido es probablemente que veamos aquí muy pronto al presidente norteamericano vamos a la pausa venir volvemos a prueba con el google de los deportes el google de los deportes el que más sabe de deporte verdad sobre todo de béisbol ese es su nicho su especialidad y ahí es un google en el béisbol pero yo le enseño los otros deportes bien para los que no lo saben ese vídeo que es lo último el top de top d de la música y ahí está pepe aguilar pepe aguilar que es uno de los cantantes más prominentes de méxico del cantante de hoy contemporáneos y por supuesto para los que no lo reconoce ese marc antoni el que está con él hay gente que nunca le reconoce cualquier otro que no saben quiénes son la gente ese marc antoni es el que usted oye tantas veces con su salsa pues ahí está en una especie de bolero ranchero con pepe aguilar aquí estamos con el google de los deportes cuéntame cómo va todo ya estamos bien y de vuelta me hacía falta estar en este set que con la figura suya se engalana el más inmortal de los seres humanos que pueden tener la dicha el privilegio el honor de compartir con una figura de tu estirpe de todo déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí porque ya te estás cediendo me siento muy bien mira te envía un fuerte abrazo una persona que te estima mucho felipe hondes de la romana felipe como déjalo ahí un saludo para felipe con el patio del patio ese del patio luego eso sí por el conjunto de los todos del este ahí en la romana los todos así es que en qué lugar está están batallando ahí está compitiendo por eso los gigantes están muy bien los gigantes están muy bien pero quién está en el sótano dice el escogido eso es su hábitat yo le voy a escribirle a la liga que si no pueden mejorar ese rendimiento de los peloteros que tanto dinero ganan que la disuelva pues porque mucho el dinero que pagan los fanáticos y muchas las molestias que tienen para ella sentarse en una arcilla que le dejan toda la nalga seca para después de que no pues eso no rindan para que no rindan los peloteros ya lo sabe de acuerdo me diga carlos decir que marilady paulino qué marilady paulino tú la conoces hermana mía ha conquistado dos medallas de oro en los juegos panamericanos una es su modalidad que no es su modalidad por cierto sabe que ella es especialista en los 400 metros planos y no está no ha corrido si no ella no va a correr los 400 ya corrió en los 200 ganó la medalla de oro y también en una modalidad que se llama 4 por 400 mixto es decir dos hombres dos mujeres y ella ya lleva dos medallas y va a seguir compitiendo por los 400 4 por 4 femenino el fin de semana pero porque ella no va en los 400 tú sabes que yo le hice esa pregunta cuando se dio a conocer la donde iba a ser la transmisión de los juegos y me dijo que su entrenador le proyectó que ya podía también ser una potencia en los 200 metros planos y a juzgar por los resultados yo digo por la por los 400 porque no va a mí me extrañó mucho ya quiso como probar en los 200 metros a ver qué tarde pero eso es más fácil porque eso es como tú sabes que yo le hice esa pregunta y lo discutía con fausto aquí y me dice bueno si si en los 400 ganó imagínate todos los 200 pero no es sabiamente ya me dijo con los ojos cerrados en los 400 metros tengo entendido con vallas que tú tenías la especialidad de feliz excelente era yo cuál fue el tiempo que tú hiciste por ejemplo feliz ante hacía 46 47 48 en tu caso en mi caso era como 20 20 22 llegaba jugando pero llegaba 20 se preguntaba esto porque todavía si hay posibilidades marilay después de ganar el oro de los 400 pero ya no va a ser su especialidad ya va a participar la próxima competencia es el 4 por 400 femenino y hasta cuándo está la competencia al día 5 de este mes de termina fue desde el domingo del 20 de octubre hasta el 5 de noviembre si hasta el domingo destacar también carlos a audio y ni reyes que ha estado un par de veces con nosotros aquí de hecho ya va a estar por aquí la próxima semana dios mediante él ganó carlos mientras lo vemos ahí en sus pantallas la medalla de oro en el salto tú sabes que en gimnasia artística hay varias modalidades está por ejemplo ese es ya siendo el salto que lo llevó a ganar la medalla de oro en los juegos panamericanos y clasificó también a los juegos olímpicos es más difícil que todos los otros deportes es difícil de hecho él me confió que ese es el salto que él hizo la modalidad que él hizo tiene un grado de dificultad tan alto que pocos se atreven a hacerlo a arriesgarse y es mucho más riegado ese ese salto se le cincuenta mil doscientos mil yo no puedo competir en la competencia 200 mil al que gana plata y 150 al que gana bronce lo que me extraña es que esos competidores digo merecen todo lo que lo que lo que le van a dar y más pero lo que me extraña es que esos competidores después que gana quieren que le den también a su manager y a sus entrenadores que le den también los mismos privilegios y resulta que a esos entrenadores también se le trata como príncipe ahora lo que no dice que ellos están el año entero participando en competencias internacionales y se supone que gana mucho dinero en el caso por ejemplo la liga de diamante en atletismo mary lady cada vez que gana entre 50 60 y 70 mil dólares le paga esto es que si van para su bolsillo de modo que no son no son tan 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 sin empleo como yo dice porque están participando en todo el mundo entero en liga y cada vez que quedan bien hay unos cuartos para ellos y patrocinio como decimos en largo hay una moña pero entonces yo yo que pidan todo lo que quiere pero que no ataquen al gobierno tanto así el gobierno da lo que puede y todo y está haciendo por ejemplo camacho el ministro de deportes fue que hizo el anuncio de que se le iba a hacer un café de hace tiempo me voy a decirle a camacho que antes de que se acaben el café de polo barahona o el café de moca que por favor me inviten durante cinco años para crecer una mano cuando venga de chile viene eso que esa es su opción cuando venga de chile sí pero él me ve allá ahora tú tienes que decirlo ahora exacto vea las reinas del caribe carlos que nos llenan de tanto orgullo una vez más ganado fácil solamente sólo perdieron un solo set en los juegos panamericanos medallas de oro nuevamente revalidando lo que fue la medalla que conquistaron en el 2019 en lima perú y de verdad que se ha convertido carlos en la selección por antonomasia de la república dominicana por encima del béisbol y del baloncesto el pueblo dominicano sabe que cuando esas jóvenes van a representarnos hay altas posibilidades de conseguir medallas y de verdad que hay que quitarse el sombrero entonces hasta hace un poco el que tenías a ese grupo creo que todavía lo tiene cristobal mi amigo cristobal martes y alguna de sus integrantes se vivían quejando se vivían quejando pero en la medida que el grupo fue creciendo y ganando competencia que me imagino que fue generando dinero generando ingresos pues las quejas contra el gobierno dejaron se apagaban esto es lo cierto se ha pagado se han apagado porque cada integrante de ese equipo cuando están de receso aquí está jugando en europa reforzando y ganando en asia y se lo merecen y con contrato claro que sí y con contrato para por eso ya la queja contra el gobierno han desaparecido en la parte final de hacer un cumpleaños en la parte final de hacer un llamado a la liga a los directivos de las estrellas orientales por dios esto es un torneo de profesionales hay un vídeo unos vídeos que voy a compartir de inmediato de las penosas y deplorables condiciones en que está el terreno de juego los bleachers cuando llueve es un desastre vamos por favor la liga las estrellas orientales quienes sean a arreglar eso no sé si tenemos ahí el vídeo el fausto del agua bueno no tenemos pero de verdad hacerle llamado a la liga dominicana de esas penosas condiciones en que está el estadio tetelo vargas y hay que cuidar a todos esos peloteos profesionales que por cierto se anunció que fernando tati júnior va a jugar 20 partidos y hay que cuidar no sólo a él a todos porque esas condiciones dejan mucho que desear hay un cumpleaños hoy debo antes debo felicitar a ver que es castillo una joven muy bella por cierto un estudiante impecable ejemplar ella es hija de pascual castillo un gran amigo de nosotros y nuestras felicitaciones a ella verdad y que se ha cumplido muchos años más tiene por ahí fontina una foto ahora no la quiere poner ahí está ahí está ver que castillo está de cumpleaños felicitaciones y es hija de pascual castillo un gran amigo nuestro que dios la bendiga por cierto el 11 de noviembre me adelanto cumpleaños mi señor esposa hay papá ya ustedes saben buenas tardes de la bendiga por cierto el 11 de noviembre